Si hay algo que el mundo de los videojuegos tiene es la capacidad de, aunque sea virtualmente, ofrecernos la oportunidad de poder practicar cualquier tipo de deporte, ¿vale? Todos conocemos los grandes juegos de fútbol y baloncesto, pero... ¿y los juegos de tenis? Evidentemente hay juegos de tenis, pero por HB parece que tuvieron, digamos, una época dorada en su día y poco a poco han ido desapareciendo. Eso sí, a pesar de la evidente escasez en comparación con los FIFA o NBA 2K, que sí que encontramos una entrega anual, en el mundo del tenis hay que rebuscar un poquito más. Pero claro, aquí estamos vuestros amigos de AllGamerSIM para enseñaros cuáles son nuestros 5 mejores juegos de la historia de los videojuegos. Así que no me enrollo más y empezamos, ¿no? Bien, creo que sobra decir que este top es completamente personal. Quiero decir que esto no es algo rigurosamente cierto. Seguramente tú, mismamente, tú la persona que está viendo este vídeo, tengas tu propio top 5. Y como YouTube es una red social abierta, plural y sobre todo un lugar donde caben todo tipo de opiniones, bueno, pues aquí abajo en la caja de comentarios podéis ponerme cuál es vuestro top favorito. Y ya que estáis aquí abajo, bueno, pues podéis suscribiros, ¿no? Que es gratis, ¿eh? Y digo esto porque ya tenemos un vídeo donde en los comentarios se ha armado un debate muy interesante sobre cuáles son los mejores juegos de tenis. Que no sabes de qué vídeo se trata. Venga, va, dale aquí. Y di a la gente que está en este vídeo, que en el vídeo este, está la verdad absoluta sobre cuál es el mejor juego de tenis de los suscriptores de AllGamerSync, que son gente muy lista, son gente muy maja y que como, como, como te quiero yo. Puesto número 5. Un juego que convirtió los videojuegos de tenis en algo más que ponerte delante de la pantalla, sentarte en el sofá y a base de patatas fritas hacer como que practicas deporte. Porque en Wii Sports hacíamos nosotros también deporte. Y no solo nosotros, nuestro hermano hacía deporte, nuestro hermano hacía deporte, nuestro padre que en su santa vida había hecho deporte y tenía una parrilla que decías de cuántos meses estás, papa, bonito. En fin, todo el mundo hacía deporte jugando a Wii Sports. Empezamos con uno tal vez polémico, pero creemos que tiene que estar. Vale, ni siquiera Wii Sports es un juego exclusivo de tenis, sino que forma parte de varios deportes. Y tampoco tenemos grandes gráficos, tenistas recreados digitalmente, físicas avanzadas ni magníficas animaciones. Pues nada de eso. Pero este juego logró algo que no se había logrado antes. Que todo el mundo diese raquetazos virtuales desde sus casas. Pues fue uno de los primeros pelotazos de Wii. Una consola que vendió más de 100 millones de unidades. Lo que convierte a Wii Sports en el videojuego más vendido de la historia con más de 80 millones de copias. El juego era adictivo hasta decir basta. Y aunque más tarde hemos tenido más juegos de tenis manejados por sensores de movimiento e incluso con Kinect, este fue sin duda el más grande de todos. Puesto número 4. Puede ser el juego más moderno que tenemos en este top y aunque seguimos con los juegos alegres y familiares, eso no quita que Mario Tennis Aces se cuele en nuestro top. En este top 5 se cuela un juego de actual generación. Y tal vez uno pueda decir que ha habido juegos mejores de Mario Tennis en el pasado, pero lo cierto es que este Aces es bastante completo. ¿Y qué demonios quería poner alguno de consolas actuales para que la gente no tenga que buscar en el baúl de los recuerdos? En su modo historia, la posibilidad de jugar con los Joy-Con como si fueran raquetas o con el modo tradicional, además de una aproximación más o menos arcade, lo convierten en un juego muy recomendable para los fans del deporte de la raqueta. Es sin duda lo mejor que hay en el mercado y con todos sus desbloqueables asegura diversión durante meses. Puesto número 3. Suscríbete y te le digo. ¿Ya? Vale, venga. Te iba el tenis. En el cajón más bajo del podio, hemos dudado, ¿vale? Pero aunque table tennis no es tenis de pista sino de mesa o ping pong, tiene guardado un hueco muy grande en nuestro corazón. Sorprendió que una compañía como Rockstar, gente que ha hecho GTA, Red Dead Redemption, lanzase un juego de este estilo, pero sorprendió aún más cuando empezamos a jugarlo. Gráficos muy competentes, físicas perfectas y una capacidad de adicción que hace que si lo rescatamos de PlayStation 3 o Xbox 360 y lo ponemos, seguro que nos volvemos a enganchar. Por esta razón tiene que estar en este top 5 y además es uno de los juegos de tenis mejor valorados de la historia en Metacritic. Por algo será, ¿no? Puesto número 2, que podría ser el primero perfectamente, pero aquí no puede haber empates. ¿O sí? Puesto número 1 barra 1. Obviamente elegir entre Top Spin 4 y Virtua Tenis 3 es como preguntar a quién quieres más. A papá, mamá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal, Roger Federer o María Sarapov. Entre el primero y el segundo reconocemos que hemos dudado. La saga Virtua Tenis nos empezó a conquistar la primera vez que jugamos a su recreativa, también a su secuela y con Virtua Tenis 3 el listón subió de nivel y nos enamoramos para siempre de esta saga. Su estilo arcade era tremendamente divertido. Su modo carrera que mezclaba descansos, viajes, partidos de entrenamiento y minijuegos era lo más entretenido. Y aunque no apostaba por la simulación, tampoco era un arcade de tiros imposibles y real. Y eso lo hacía muy disfrutable para cualquier fan del tenis. La tercera entrega, sinceramente, fue la mejor. La cuarta para Nintendo Wii y PlayStation Move ya fue decayendo. Aunque si tenéis una PlayStation Vita, os podemos recomendar su Virtua Tenis porque también ofrece cientos de horas de vicio y diversión. Puesto número 1 barra 2. Elegir entre Top Spin 4 o Virtua Tenis 3 es como preguntar a quién quieres más. A papá, mamá, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal, Roger Federer, María Sarapoba o Serena Williams. Las posiciones entre el segundo y el primero podrían cambiarse. Pero quiero mantener a Top Spin 4 en lo más alto por varias razones. El estudio responsable de la saga es un enamorado del deporte. Con el primero lo hicieron regular, el segundo ya mostraba claros signos de mejora, pero ya con el tercero y especialmente el cuarto dieron en el clavo. Top Spin 4 es el título de tenis más realista, divertido y retante de la historia. Un juego que costaba dominar, no era tan inmediato como Virtua Tenis, pero una vez lo hacías, era capaz de ofrecer partidos épicos contra la CPU y especialmente a dobles con amigos. La mano de 2K Sports se notaba. El juego intentaba superarse cada vez. Físicas más realistas, sudor visible y cansancio en los jugadores. Pues desgracia, todavía esperamos un Top Spin 5 que vuelva a devolverle la gloria a este deporte. Ojalá en la próxima generación. Claro que, aunque este sea nuestro Top, siempre hay hueco para menciones especiales. Vamos con varios apuntes para finalizar este vídeo. Quiero destacar un juego que gráficamente parece de móviles hecho con flash, pero nos resultó muy divertido y prueba de ello está en nuestro análisis que tenéis en la web de Super Tenis Blast. Está en PlayStation 4 y Switch. Si tenéis ocasión, probarlo porque vale la pena y además está a precio reducido. Si queréis algo de esta generación y no tenéis Switch, A o Tennis 2 es, creo, el juego que mejor lo intenta para acercarse a los grandes. Echadle un vistazo a nuestro vídeo aquí arriba, que incluye un gameplay locutado y un gran debate sobre los mejores juegos de tenis en los comentarios del vídeo. Y obviamente, si queréis estar atentos a todos los juegos, ya sea de tenis o no, que salgan, bueno, pues podéis suscribiros al canal que es gratis y somos muy buena gente. Y de esta forma, bueno, pues también podéis descubrir vuestros pedazos de tops que hacemos, como este de aquí. Creo que ya está todo. Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.